Hoy tuvimos la suerte de encontrar un espacio en el gimnasio municipal que la dirección de deporte nos cedió gentilmente, entonces lo exprimimos. Arrancamos con Newcom, que en realidad en su momento iba a ser con mini volleys, pero como nos agarró el receso invernal y es más difícil juntar a los niños porque no tienen la decisión ellos sino los padres, entonces organizamos Newcom primero, que fue hasta las 12 y media, vino el equipo local de Gaiman que debutó, después vino un equipo alma de Trelew, vino Choique de Trelew y vino Renacer también de Trelew, así que hicimos 6 equipos y un lindo encuentro hasta las 12 y media, después compartimos un almuerzo a la canasta, así que lindo momento. ¿De verdad que te verías juveniles a los adolescentes? Sí, ahora tenemos con Carnotauro de Trelew hicimos un encuentro y ahí tenemos sub-16 femenino, intermedia femenino y masculinos también en sub-18 e intermedia y hay bastante equipo, tenemos yo en sub-16 armé dos equipos, Maxi armó uno, después en intermedia tenemos uno cada uno y en varones armamos dos equipos cada uno, así que tenemos para disfrutar toda la tarde. ¿El objetivo era encontrarse? Sí, sí, el objetivo es ese porque los chicos vienen entrenando, practicando y demás y no es lo mismo, bueno, todo el mundo que ha practicado deporte sabe que ya participar, por más que sea un encuentro, con otros compañeros en frente que no sean habituales, ya te genera una adrenalina diferente y aparte el conocimiento, porque vas aprendiendo de las cosas que hacen los demás. ¿Se preparan ahora para el principio de agosto que tienen el torneo aniversario? Sí, ese ya es especial porque es el aniversario de Gaiman y la idea es hacer un cuadrangular. ¿En qué categorías van a jugar? Esos en mayores, esos en mayores categoría intermedia. ¿Se va a jugar sábado y domingo? Se va a jugar sábado y domingo, exactamente.